Esto es Teleopinada, un resumen de las noticias raras de la última semana con opiniones que se hacen poli-poli. Gypsy Rose Blanchard sale de prisión, carnales. ¿Ok? Se me fue el pedo, ¿qué onda? Buenas tardes. ¿Quién es Gypsy Rose? Buenas tardes Gypsy Rose. Miren, para los que no sepan... ¿Yo? Les voy a dar contextos de quién es Gypsy Rose Blanchard. Pero primero les voy a decir lo de la noticia. Ok. Gypsy Rose Blanchard fue liberada bajo libertad condicional el 28 de diciembre de 2023, o sea, hace unos días, ¿verdad? Tras cumplir el 85% de su condena, o sea, no la cumplí tú. Ah, qué bueno. Fue eso. Ni eso es obviante. Fue víctima del síndrome de... ¿Cómo? Munchausen. Munchausen, ¿qué? ¿Qué es eso? Por poder... de Munchausen por poder... Tú puedes, bebé, tú puedes. Perpetrado por su madre, Didi Blanchard. Haz de cuenta... Haz de cuenta que la mamá de esta morra, o sea, la señora Didi Blanchard, tenía como esa manía de mentir. Ok. De mentir y mentir y mentir. Ah, como todas mis ex. Sí. De mentir y mentir y haz de cuenta que se inventaba cosas, como por ejemplo que su esposo era un maltratador y que no sé qué. Ah, mira, me ha pasado. O que su hija tenía pues muchas enfermedades, ¿no? Que ahí va, ahí va el contexto para quienes no sepan y para que lo sepan. Dame el contexto, mi amor. Quienes no lo saben, pues que lo sepan de una vez. Esta última, la señora Didi Blanchard, la sometió a tratamientos médicos innecesarios y la convenció de tener graves enfermedades, incluyendo leucemia, asma, distrofia muscular, epilepsia, parálisis y TDAH. O sea, llegando incluso a afirmar que era alérgica a la azúcar. No, o sea, como si fuera alérgica a la azúcar, como si fuera diabetes. Porque ser alérgico, o sea, tengo... O sea, como si fuera una alergia normal, pero si consumes azúcar. Ah, ok, el choque anafiláctico de que te ahoga, se te inflan los ojos y se te para el pene. Sí, tal vez. A mí me ha pasado con los cacahuates. Y pues bueno, la chavita esta, Gypsy Rose, pues creció en medio de estas falsedades, pero eventualmente descubrió la verdad, ¿no? Pero me sorprende cómo convenció a tanta gente de que su hija tenía todo eso. Porque haz de cuenta que fue nominada a la mejor niña del año, ¿no? Que era como de ese... Era un evento donde postulaban varios niños que tenían enfermedades así. Ajá. Y los elegían. Y como ella, pues no mames, estaba toda jodida supuestamente. La... Ella fue la ganadora. Incluso hay un video donde ella está cantando con su mamá. Cuando la premiaron. ¿Cómo que...? No, sí cantaba bonito el chile. Pero es que su hija tenía de todo y todo el mundo, pues le creía, ¿no? Y todo era falso, o sea, ¿cómo se lo creían los vecinos, los doctores? O sea, güey, ella es muy astuta o sus vecinos y los demás eran, pues no eran los más inteligentes del mundo, ¿eh? Pues son gringos. Ah, bueno, sí. Por lo general no se... Los gringos son bien... La gente promedio normal de Gringolandia no son como que las personas más inteligentes del mundo. Sí, no, 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 a ver, espérate, con todo el respeto... Más que nada los de la tonta Texas. Ah, ¿ellos son de Texas? No, no sé. Oye, una pregunta. A ver, dijiste que salió libre, pues ¿dónde estaba? ¿Qué hizo? Para que la metiera en la bote. Si estaba toda enfermota. Ahí voy. Bueno, acabo de explicar qué postuló, era mentira. Sí, su mamá le mentió. Ajá, ella mentió. O sea, ella estaba perfectamente sana. Verde. Y esta señora la medicaba desde que estaba bebé, o sea, desde que estaba chiquita. Ajá. En el 2015, desesperada por escapar del abuso, Gypsy Rose y su novio planearon y ejecutaron el asesinato de Diddy, de la mamá. A pesar de su participación en el crimen, Gypsy Rose cumplió parte de su condena antes de obtener la libertad condicional. Gypsy era muy fan de Disney, fíjate. Y quería escapar como en la película de Rapunzel, ¿no? De que tiras el cabello y te rescata el novio, ¿no? Pero pues no tenía cabello. Pero ella pues no podía porque estaba pelando. Estaba rapada. Estaba rapada. No, o sea, tenía novio, ¿no? ¿Haz de cuenta? Y tan desesperado estaba mi compadre. No, y es que fíjate. No es por nada. Esta morra, cuando descubrió que no tenía esa... Primero empezó como una cadenita. Primero se descubrió que ella no era alérgica al azúcar. Ok. Y después, este, ella empezó a comer un chingo de azúcar y se le cayeron los dientes. Por comer tanta azúcar. Y entonces, este... ¿Pero porque le dieron caries o qué? Se le pudrieron. ¿Por caries? Sí. Ah, chale. Y pues de ahí fue enterándose. Y esta morra lo que hacía era desde que la noche, cuando su mamá estaba dormida, se ponía en la computadora que tenían ahí en la casa, que era de su mamá. Ajá. Y su mamá, este, recibió donaciones de personas que, pues, sentían empatía por Kipsy, ¿no? Qué hija de Remil. Incluso en una fundación le hicieron una casa. Les hicieron una casa así, rosita, y les enviaban peluches, y le hicieron un cuadro a la Gipsy y todo el pedo. Y, bueno, la Gipsy... Cuando tengamos un hijo, hay que fingir que es fan de Kimberly Loaiza, a ver si también nos... Y de Escribidito, ahí les imagínate. Ajá, y a ver si... Y es fan de Kipo. No, no es cierto. No, no es cierto. No, no es cierto. No, no es cierto. Sí, hay que hacerlo. Hay que... A ver si nos dan... Bueno, la morra empezó como a interesarse en el mundo, pues, del internet, ¿no? Ajá. Y se compró una laptop, hacía escondidas, o sea, agarró el dinero que tenía su mamá... De la donación. De las donaciones, porque la doña no trabajaba ni un culo. No, pues, en la taquera. Y, pues, la... Pues, ella tampoco. Entonces, ella agarraba el dinero a escondidas, se compró un celular, se compró una compu... Y en la compu, pues, abrió un perfil falso de Facebook. Y ella empezó a conocer a gente en internet. Y ahí obtuvo, pues, el novio que tuvo. Que el vato es como de esos típicos morros otakus que siempre dicen que tienen doble personalidad. Se me hace raro que tan común es que los otakus siempre dicen que tienen doble personalidad. Pues, es que llega un punto en tu vida en que no destacas en nada, entonces te tienes que inventar cosas. No, yo puedo soñar con el futuro. No mames. Yo puedo soñar, pero nada más con cinco minutos en adelante. O sea, por ejemplo, estoy soñando que estoy cogiendo. Yo sé que me voy a venir. Así, hasta ahí veo el futuro. Bueno, de ahí consiguió el novio en escondidas y, pues, básicamente ella le dijo todo lo que ya estaba pasando. Y ella le pidió que si podía matar a su mamá para escapar juntos y casarse, ¿no? Porque, pues, ellos estaban muy enamorados y todo el pedo. Ajá. Entonces ya, la liberación de Gypsy Rose ha generado diversas reacciones en internet. En plataformas como TikTok, los usuarios han expresado empatía compartiendo edits de su historia y discutiendo las complejidades y abusos que experimentó. Pero, o sea, la Gypsy Rose tiene una cara como chistosa, ¿no? Parece, pues, parece como una ratita, ¿no? Entonces, por fin, alguien que le haga un edit con la canción de chipi chipi daba 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 con mi magico con mi daba daba. No, güey, estás haciendo Biche cara de ratón No, o sea No es la persona más guapa que he visto Pero su cara se me hace como tierna No, aparte también cómo ibas a quedar así de niña Te metieron hasta el dedo Sí, o sea La verdad es que lo que ella hizo No digo que esté bien Mató a su mamá entonces Ella directamente no la mató La mató el novio Que creo que a él le dieron cadena perpetua Aplicó la de jefe de plaza Dio la orden Ella dio la orden Mira, primo Espérame Ella dio la orden Y el bandido Ay, hija de puta Cuérdame la chingas Así Algo así Pero como está enfermita, le hizo Prendezco Es mi sesión real Sigue Entonces, este No, pero fíjate Ellos dos pues fueron a la cárcel Y todo el pedo ¿Los dos? ¿El novio también? Ajá, el novio también Porque pues él fue el que mató a la mamá ¿No? ¿Y a él le dieron más tiempo o qué? Sí Ay, pobre güey No, y fíjate O sea, espérate Todos estamos despejando a Gipsy Y el vato Está en el bote todavía No No, pero espérate Ellos dos terminaron Y ella se casó con otro güey Hija de tu... Hija de puta Todos ahorita le están aplaudiendo en TikTok ¿Verdad? Sí Hija de puta Está igual Hija de puta Eso no se hace Ella qué va a saber Hace cuenta que ella estaba encerrada toda su vida Su mamá no la dejaba salir Ni convivir con nadie Pues no, por eso no la dejaba Porque en cuanto la soltaba Era una pinche puta O sea, por eso La dejó un minuto afuera Y empezó a repartir el culo No No, no es cierto Güey ¿Quién quiere el culo? Aquí tengo Aquí tengo Tenga el culo No, no, bueno No, hombre Bueno No, yo pensé que si era No, qué chingues Es que también Pues sí O sea, sí es cierto Pero no es cierto Pero sí es cierto Porque ella tenía Ella como tenía un Facebook falso Ella subía fotos eróticas Subimente Por eso la mamá O sea, eróticas entre comillas Para ese entonces Lo erótico era como que Mostrar poquito escote Y ella se ponía pelucas Y porque estaba pelona Les mostraba una llanta Una llanta de la silla de ruedas Les enseñaba una boleta completa No, y aparte Qué ojete Porque el Gypsy Rose Podía caminar perfectamente Pero su mamá La obligaba a ir en silla de ruedas Siempre Por eso El Gypsy Le cambiaste el género No Don Gypsy Don Gypsy ¿Cómo está? No, pero Espérate, espérate A mí me vale Verga Gypsy ¿Dónde está el novio? Sí Ay, el novio tiene autismo Algo así No, pobrecita Es una víctima Ese güey es víctima De esta perra ¿Mató a su mamá? Ah, pero creo que era mayor Que No, no estoy seguro ¿Mató a su mamá? ¿Mandó al bote a su novio? ¿Ella salió libre? ¿La festejan en TikTok? Y se les olvidó que el novio lo dejaron entambado todavía No, vamos a hacer una revuelta por ese güey Vamos a la pinche ¿Es en serio? ¿Es en serio que el novio sigue en el bote? Sí ¿Cuántos años más le dieron? Creo que... O sea, no le importa No sé, no investigué Los dos vale verga A ese güey me vale verga Yo investigué a la Gypsy O no sé cuántos años le hayan dado No sé Pero creo que a ella le habían dado como... Nueve u ocho No me acuerdo Por lo general Es como quince años que te dan cuando matas a alguien Pero es que ella directamente no la mató Ella es autora intelectual Y aparte, este... Pues tenía todos esos pedos de que su mamá la manipulaba Y la medicaba Incluso la alimentaba a través de una sonda Pues sí, pero si a esas vamos A él también me lo manipularon para que matara No, pues... O sea, él tenía la verga bien parada Y Gypsy dijo Yo te doy Pero tú dame esto No, este güey fue víctima No, no, no No, no, no El vato sabía lo que iba Y él dijo Va Ella también Y lo dejó Lo dejó Pero durante que estaban en la cárcel O sea, algo debía haber pasado No, o sea, también Bueno, a lo mejor ni se veían O sea, lo más probable Pero nada, nada, chiquen Nada, chinga tu madre Tú y tú Gypsy Sí, 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 váyanse Ah, bueno Y pues La discusión en línea También ha incluido debates Sobre la justicia en su caso Con preguntas sobre la equidad De su condena Dadas a las circunstancias abusivas En las que creció Algunos expresan preocupación Por la seguridad de Gypsy Rose Después de su liberación Y ese debate Se merecía una sentencia más extensa En general En general el caso Ha sido un tema de atención Y reflexión en las redes sociales Yo creo que sí Yo espero Sinceramente Que la comadre Gypsy Pueda por fin vivir su vida Que le quitó su mamá Y pues Que sea Que viva su vida en paz Y sea feliz Y me mande un video Haciendo chipi, chipi Daba, daba 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 No, que te mande un video Ya si dices Que tiene cara de ratón Que te mande un video Ella sentada Comienes un chocolate Eh, pero no O sea, no es de que Le estoy diciendo Rata fea No, es que tiene cara Que chingue a su madre No, o sea Es un ratoncito tierno Se me hace tierna Que chingue a su madre La neta Qué bueno que estuvo en el bote No, pero espérate O sea, no simplemente Lo, o sea Lo cambió al morro Bueno, no sé No, no O sea, hay más O sea, se casó Con el otro güey Hija de puta No te pases de mierda No, pero está bien O sea Si ella ya no quería Estar con ese güey Con disque doble personalidad No, no entendí bien Cómo era el vato Pues ya O sea, ahí quedó Pero es que ella Lo sabía desde un principio O sea, nomás lo utilizó Y ese güey Fue su chivo expiatorio Ese güey Fue su carne de cañón No, güey Porque también el vato Este Dejó que la capturaran O sea, también él Ah Él no resolvió Ah, bueno Entonces fue su culpa Sí Él tenía que haber asumido Toda la culpa Y quedarse ahí 25 años Ajá, ese güey no resolvió Hijo de Ese güey no resuelve Por eso se fue con otro Que sí le resolvió Porque apenas salió Fue y le compró Lo que quería Hay fotos de ella En libertad Yo creo que si ese güey Hubiera visto al temach Se hubiera salvado No, no Ahora está con un güey Que sí resuelve No Le compró todo lo que ella quería Y están en un hotel No me acuerdo Oye mi amor Ya sé que tú mataste a mi mamá Y gracias a ti Yo me convertí en una mártir Y un símbolo De toda esta nueva generación Por alguna puta razón Soy un símbolo Y una persona Un ejemplo a seguir ¿No? Pero Ya no te quiero Ya no me... Ya no te amo mi amor Yo creo que... Sí, yo sé... Sí, sí, sí Yo sé que tú tenías problemas mentales Yo lo sabía desde el principio Ella también los tiene Yo también los tenía Pero Lo nuestro ya no funciona papi Yo creo que... Pues sí, gracias Y... Gracias pero no gracias Mucho gusto Bye Cuídate Vente mi amor Contigo sí me voy a casar Empréñame No hombre, no No, no, no No sé por qué este tipo de ejemplos O sea, por qué tu generación Tiene estas chingaderas de ejemplos Sí, como cuando... Este... Salió la serie de Jeffrey Dahmer Ay Está bien guapo Ah, fa, fa, fa Fá, fa, 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 fa Ay, no Hay una marra que ponía en Twitter Yo creo que me identifico mucho con Jeffrey Dahmer Yo... Yo me siento que soy como él Incomprendida pero en esta época ¿A quién? ¿A la Luna Martínez? No, no, no Esto no va contra nadie Era una... Una nadie Una nada en Twitter Que puso así Y se hizo popular la screenshot Ni siquiera el Twitter Era Luna Martínez, güey Y era... Era bait No, no Sí ¿Por qué está morrando la cuenta? Hasta salió en las noticias No era verificada la cuenta Era una... ¿Por eso? Bueno, supongo A lo mejor sí Yo creo que hay en el bait, mija Yo no sé Yo no, yo no... Tweet que veo Tweet que digo Aguanta, chaviza Está cabrona Pero bueno No, es que esta era una morra Güera gorda gringa O sea, era inglés incluso No era en español Pero bueno El punto no es ese El punto es Que si tú crees que Gipsy Rose Es el héroe Chinga tu madre De mi parte, de Mike Mike cree que sí está bien ¿Va? Sí Ah, pero bueno Si alguno tiene dudas De tanta medicación Que le metió su mamá A ver A la Gipsy Rose No, no sé qué medicamentos De hecho Porque tampoco quiero Andar dando ideas Ajá Pero Por si alguien se pregunta De la salud actual De Gipsy Rose Gipsy Rose Aparentemente no sufrió Ninguna secuela física Ni en su salud No más que pues Mentalmente Pues sí ya Ahí sí ya no se puede hacer nada Ella eso es todo Ah, no, no ibas a decir Lo que le pusieron Ella tiene una película Bueno, hay una película En Netflix Basada en ella, ¿no? De una señora Que también tenía Como que a su hija Así en ciudad Ah, bueno Es verdad Es verdad Es verdad Hay varias Hay como una película Unos documentales Y una serie Basadas en lo que le pasó A Gipsy Rose Yo estaba viendo una Que está en Prime Video Que se llama The Act El Acto 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 Pide contacto Y algo curioso Que es que La que hace De Gipsy Rose En la serie De The Acto O sea El Acto Es la misma Que es La que hace De Stand de los Besos O el estante Los Besos No me acuerdo Que está bien Ojete Adiós Eso es todo Mi aporte Joaquín Es todo Muchas gracias Niña Bebé Reportero Ahora vamos Con una noticia Porno Ya que se fue La niña Sáquen a la Del clima I love rock Es como se llama Es que ya es fin de año Ya nadie ve la noticia La señora Chinda de la madre Ya la cagué Se pone Ah si es cierto La de Va a haber calor De que Hambre ya la cagué Soy yo Cuando la cagué Si pero nosotros No estamos en televisión Televisión en vivo Y al aire Si no Bueno nosotros Si estamos en ¿Me puedo comer un chile morrón? No en el micrófono No porque luego se enoja el Armando Pero bueno Ahí nomás quedó la noticia Yo la verdad Estoy en desacuerdo En que tengas este ejemplo Dejó a mi compadre A morir Lo mandó a la verdura Ella como por ejemplo Con su fama Podría incluso conseguir Medios y recursos Para poder juntar Para sacarlo del bote ¿No? De que raza Yo sé que O sea no es A lo mejor la persona Con la que quiere estar Pero lo correcto Sería Sacar al güey que me ayudó ¿No? O ayudarlo en el proceso legal O conseguir recursos Para poder sacarlo Pero ella dijo No pues que chingue su madre Para que me hace caso Así Y eso Se me hace De muy mierdas De personas Y ahí se me Yo creo que ella Pues es también mierdita Como la mamá O sea lo que sea Ojalá Mira Armando Clipea Las dos puntos de vista Y sobre todo el mío Para que nos hagamos virales O sea si mando chingar A Gipsy Rose Ni modo que no me vengan A afundar ¿No? A ver ¿Quieres saber Qué pasó con el morro? Sí ¿Qué pasó? A ver Aquí dice Gipsy Rose está libre Pero ¿Qué pasó Con su cómplice Y ex novio Nicolas Godgeon Nicolas Godgeon Algunos se preguntan Que a ver Cumplí Ay cabrón ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Encuéntramelo Encuéntramelo Ya Yo lo quiero salvar Ah Gipsy Rose Tuvo una condena De 10 años Y salió 3 años antes Todavía Hija de su O sea Ella iba a salir Ella iba a seguir Ahí entambada Hasta el 2027 Para que Sin embargo Fueron capturadas Al poco tiempo ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó Con mi compadre? No se sabe Mucho Antes de su Inacidad Salvo a Gipsy Rose Está investigando En vivo La chica Ay me picó Bueno Nunca sabremos El vato El vato ahorita Está en una mina En Nigeria El vato está Está peleando en Ucrania Se lo llevaron a huevo Ah güey De repente Sentí un piquete En el ano Yo creo que ya me va a bajar Espérate No 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 Se me va a antojar Se me va a antojar Un tecito mi amor No ¿No encontraste chiquen? Se chico Vámonos Vamos con la siguiente nota Pobre güey Ojalá esté bien Me gustaría saber Qué opinas De que Yo crea que Gipsy Rose Si me mamé No le dije Le dijimos fea Yo le dije puta Yo no le dije fea A mí se me hace tierna su cara Que me recuerda A un ratoncito Yo le dije psicópata ojete Y es el ejemplo De la hipergamia Yo creo que Gipsy Rose Es el peor ejemplo Que pueden seguir Todas las mujeres Ay qué buena Mató a su mamá ¿Qué les pasa? Mandó a matar a su jefa ¿Qué les pasa? O sea sí La jefa era ojete Pero Tanto como matarla Digo Nomás Pues es que Pues es que Mi comadre Se pasó de mierda Tu generación Tiene un pedo Con sus papás Como que tienen Que perdonarlos O algo así Tiene un pedo Gracias por ver el video.